Música Hola buenas chavales estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos aquí otra vez en Black Ops 3 Ya se que el anterior video fue de Black Ops 3 Pero vi que, que bueno que tuvo bastante apoyo Dentro de lo que cabe para hacer este juego Y bueno vi que os moló que tal Que cual y he decidido hoy traeros otro Esta vez voy a jugar con La escopeta Y vamos a ver que conseguimos hacer porque esta escopeta Prácticamente es la Remington vale chavales o sea No hay ningún tipo de diferencia en la puta Remington que es que no vean lo cheta que estaba Y aquí pues está igual vale chavales Así que vamos a ir a jugar con la escopeta y vamos a intentar Que sea una partida frenética ya que mucha racha No creo que haya ya que pues eso es una escopeta Que no es de ir a por rachas así que Vamos a ver que nos puede salir Vale chavales ya estamos por aquí en la partida vamos a ver que conseguimos hacer Vamos a poner la escopeta Y bueno no está empezada pensaba que iba a estar empezada Pero que va y vamos a ver Como estáis viendo Madre mía el primero ya ahí cayendo perfectamente Y bueno también caigo yo no literalmente Literalmente caigo Como estáis viendo es igual que la Remington Y es que si la veis Y ponemos la Remington al lado tío es lo mismo Y además está igual de chetada que eso ya es lo que más mola Pero bueno que si podemos coger el flanco tirador este Ah no que no es un flanco tirador Digo si es un flanco tirador tampoco Pasará nada a la gente le gusta el espectáculo Pero bueno que si pillo ya aquí Vale toma chaval O sea estáis viendo como revienta esta escopeta Es que es la Remington Toma Vale perfecto Ya borracha es dos Me Congratulation Vamos a sacar esto para Para ciertas distancias Para esta no sería Pero bueno Ya que ya va en la mano Tampoco voy a decirle que no Tampoco le voy a decir que no a un arma Viene por detrás Se la ha cargado No He fallado los dos escopetazos chavales Que malo he sido ahí O sea Si lo hubiese dado segundo pues ya Llevaría mis rachas de Cinco creo De cuatro no sé Y vamos a ver que hace este Se tira al agua ¿Qué está haciendo? Vamos a salir ya de aquí Porque no me Parece buena idea Quedarnos por aquí Eh hay dos por ahí Hay dos Tengo una piba por aquí Pero no pienso No quiero utilizarla Toma No quiero utilizarla Na 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 A ver viene por aquí No por nada Pero es que quiero que iles Vámonos de aquí Vámonos de aquí ya Vamos a intentar entrar aquí Vale vale chavales La doble La doble ha estado ahí Muy bien Bueno pero que muy bien Madre mía Vamos a tirar el huevo de ahora Y vamos a ver chavales Vamos a ver porque Me asusto De vez en cuando Ese se lo carga el compañero Voy a sacar la pipa Siento chavales Pero esa distancia No me la voy a jugar Y vamos a pillar su cuda Que no se quedan más hechas Sinceramente Joder muy lejos No puede ser Vale Matarlo por favor Compañeros Vamos a intentar ir A ver No puede ser Vale chavales Demasiado lejos Lo siento eh O sea Sé que es un like Con la escopeta Pero coño Si me pillan a esa distancia Tampoco me la voy a jugar O si me la juego Ay tío Que mala suerte Ese aquí no me la he llevado A ver si me cubren los compañeros Vamos a intentar tirar esto Le hemos hecho por aquí Y vamos a ver Me llevo uno seguramente Y mucho es la verdad Pero bueno De verdad chavales No sé por qué No paran de venir por ahí O sea A largas distancias Eso no me conviene Vamos trece dos O sea que estamos En una buena partida Pero claro Vale asistencia Menos mal Menos mal Porque ya me estaba asustando Le damos la escuda A una parte Porque parece ser Que es un buen arma No la había probado No la había probado Pero debía probarla Más veces Porque no parece mala Vamos a tirar una piña Para allá Vamos a sacar la escopeta Por estos lugares Inéditos Vamos a tirarnos al agua Buah Es que la escopeta Con el agua Chaval No se llevan bien Lo digo yo que Que yo sé A ver Nadie por aquí tío Si el compañero va avanzando Yo avanzo con él No hay problema No puede ser Bravo Bravo Viva España Viva España De verdad Impresionante Chavales Impresionante Que mala suerte tío Que potra Y que Gaviota Vamos a ver Eh Que coño tío Me han dejado rojo O sea O sea O sea Vale 14-4 Para hacer con la escopeta Por ahora está bien Vale chavales Por ahora está bien A ver Pues si acabamos 14-4 La partida Pues no estaría demasiado bien Pero Por ahora está bastante bien A ver por donde vienen Estoy viendo a la gente Huyendo por aquí Sí Vamos a ver Muerto Perfecto Compañero Vamos a ver No sé si este va Venir por aquí Perfecto Perfecto Y fenomenal Venir por detrás Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía No me debes matar 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 Es que sabía que venía por detrás Y me he conseguido Joder Lo siento Chavales Lo de sacar la piba tanto Como me prenderéis Tampoco Tengo mucho que hacer A esas distancias A ver Hay uno ahí Que creo que está FK No, no está FK Tío De verdad chavales No me gusta De sacar la piba Pero Coño Vale Bien No he tenido que matarlo Con la piba Vale ¿Este qué hace? Vale Venga 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 Vale Estamos a una del misil Vale No quiero morir Así que Aseguremos la baja Perfecto Asegurando Desde 2015 Vale Doble con la piba Y No puede ser No puede ser Madre mía Chavales Que ese Se creía que iba a huir De mi De mi O sea De mi pipa Tío De mi pipa De verdad ¿Cuánto vamos? 23, 4 O sea O sea O sea Viva La mida Que vivimos Vamos a ver Perfecto Es una kill Perfecto Perfecto Vale Que ambos Vamos a ver Si podemos acabar Las 5 muertes Aunque lo dudo Con esta suerte Que tengo Vale Chavales Espero que os haya gustado Esta partida Con las copetillas La verdad Es que ha estado Bastante bien Y he reventado Bastante Quieras que no Con las copetas No se puede hacer Mucho mal En este juego Ya que Pues que si por las paredes Que si por otro lado La verdad Es que Eso jode bastante Pero aun así Esta copeta Está muy bien hecha Porque en Advanced Warfare Además de difícil De jugar con ella Si quieres jugar con ella Un poquito más Y tienes que hacer Un poquito de parkour Así por las paredes Y tal Pero bueno Espero que os haya gustado El like Si queréis más Black Ops 3 Que ya creo que no Porque voy a grabar esto Voy a poner a renderizar Y tal y tal Y ya creo que acabará la beta En Play 4 Y en Xbox One No se si la jugaré Así que bueno Si os ha gustado este like Dejad vuestro apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!